La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Y ya bebé, ¿qué fue? Papu, es que muy tragarito Ya se buscándome el lado, si sabes que hay errores no repito Papile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, pero es que ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, y si no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y mando la cuenta a los shows, no partí ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota Mi bebé te fue, no pues que muy tragadito Que se buscándome el lado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, neve, tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me lleven Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me busca todavía Bebé, que fue, no pues que muy tragadito Que se buscándome el lado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma' Pero te coge Barranquilla me da yo I'm still a fan even though it's salty Hate to see you with some other but know you happy Hate to see you happy if I'm not the one driving I'm so mature, I'm so mature I got me a therapist to tell me there's other man I ain't no one and I just want you If I can't have you, no one should have mine I might kill my ex, not the best idea His new girlfriend's next, how I can hear I might kill my ex, I still have him though I'd rather be in jail than alone I get the sense that it's a lost cause I get the sense that you might really love her The sex gon' be evidence, the sex is evidence I try to ration with you, no word is a crime of passion But damn, you was out of reach You was at the farmer's market with your perfect reach Now I'm in the basement, planning on my page And now you layin' face down, got me sayin' all about a beat I'm so mature, I'm so mature, I'm so mature So I got me a therapist to tell me there's other man I ain't no one and I just want you If I can't have you, no one will I might kill my ex, not the best idea His new girlfriend's next, how I can hear I might kill my ex, I still have him though I'd rather be in jail than alone I did it all for love I did it all on no drugs I did all of this sober I did it all for us, oh I did it all for love I did it all for love I did it all of this on no drugs I did it all of this sober Don't you know I did it all for us, oh I just killed my ex, not the best idea Killed his girlfriend next, how I can hear I just killed my ex, I still have him though I'd rather be in hell than alone Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el vez, montate Que lo que, mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mi Entré pa' ti encima de mi Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación ta' rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer Te muevas muy bien, muy bien Se interna el olor a Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá Sabes de mamá De acá ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo De un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto en la azotea Ella en mi cama En el anacro te llama Quinto esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegao' Joquitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami ma' Desafáñate lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe nervios montate Que es lo que es mi bebé En el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Fui que el religión Fui que el religión Fui que el religión es el remix ¡Gracias! 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 ¡Gracias!